En esta sección veremos las curiosidades más impactantes que rodean el universo Vela. Número 1, Fernando Velasteguin y Juan Martín Díaz fueron la única pareja en la historia en pasar un año y nueve meses invictos, ganando 22 torneos de manera consecutiva, desde septiembre de 2005 a mayo de 2007. Número 2, debido a una lesión de Pablo Lima, en 2015 Vela disputó algunos torneos junto a Willy Laoz. Sin embargo, Vela no dejó de ganar, levantando los trofeos de San Fernando y Las Palmas. Número 3, Vela afirma que uno de los motivos que le llevaron a dedicarse al padre es que le daba la posibilidad de salir de viaje, ya que en el fútbol, donde empezó jugando como central, no era lo suficientemente bueno como para triunfar y poder salir. Número 4, sus comienzos no fueron nada fáciles. En una entrevista comentó que, en la Copa América del año 95, en Brasil, perdió en primera ronda, pero tenía que estar allí toda la semana. Como solo tenía pagada media pensión en el hotel, para poder vivir durante esos días tuvo que ponerse a vender palas en la grada, y las ventas no le fueron nada mal. Número 5, cuando a Vela se le pregunta sobre cuál es el mejor partido que recuerda, el argentino responde que él siempre entrena pensando que el mejor partido está por llegar. Número 6, algunas de las manías reconocidas por el propio jugador son vendarse siempre el pie izquierdo antes del derecho y cambiar el overgrid en cada partido. Número 7, dice tener dos apodos, Vela y Cabezón. Vela por ser una abreviación del apellido y cabezón por tener el cuerpo chico. Número 8, entrena entre 4 y 5 horas al día, dedicando la mitad al físico y la otra mitad a la técnica. Número 9, Sergio Escariolo, el seleccionador español de baloncesto, es un fanático del pádel, y su jugador preferido es, como no podía ser de otra manera, el número 1, Fernando Belasteguin. Ambos se conocieron en la gala del diario Mundo Deportivo, en febrero de 2016. Número 10, a Fernando Belasteguin hay un triunfo que se le resiste desde hace años, el de la grada, donde el argentino es cuestionado por cada gesto, mirada o palabra. No tiene margen, y se le juzga todo y se le permite casi nada, incluso aunque sus protestas en un momento dado puedan ser totalmente lícitas.